What is this? Forever Truth J&B on the meme Por siempre la verdad Yo puedo volar Puedo traerte del cielo sin adherar Ver cada estrella en el espacio sideral Todo lo hago por mi relación espiritual Todo es por el Flow Rua Yo puedo volar Puedo traerte del cielo sin adherar Ver cada estrella en el espacio sideral Todo lo hago por mi relación espiritual Todo es por el Flow Rua Estamos activo Yo siempre tiro con motivo bien positivo A tu mente yo le doy alivio sin panador Sin necesidad dir al doctor Pues yo tengo el combustible que es necesario Pa' cicalar el motor Y deje la feca No sea cleca Soy rico de cuna aunque ande en chanqueta Con mi chaqueta No tiene brecha Siempre hay que imitar al maestro Que si te habla te mete mano Siempre hay que tenerle un corazón dispuesto Pa' los falsos no me presto Pero yo no soy inepto No saqueo con insectos Que hablan de los que defecto Lo que tiro los mojo aunque les baje seco Con estas inyecciones los inyecto Pa' no vine indirecto Quiero que a Yeshua camine en directo Y diga Yo puedo volar Puedo traerte en el cielo sin adherar Ver cada estrella en el espacio sideral Todo lo hago por mi relación espiritual Todo es por el flow Rua Dímelo baby El de arriba me costumiza pero sigo crazy Pa' tirar bombazos me llamó Dímelo baby El de arriba me costumiza pero sigo crazy Pa' tirar bombazo me llamó Con flow andamos Cero distracción en nuestro tramo Yo no tranza Con él atrasa Por eso yo avanza Pronto voy a hacer historia como Pastor Jackson Llevando el amor del cielo, corazón restaurado Estoy empoderado Super naturalista como Guillermo Maldonado Que no se les olvide el hashtag Todo lo puedo en Cristo que me da el flow rural Y soy apasionado Ahora vamos a volar de nuevo Yo puedo volar Puedo traerte del cielo sin adherar Ver cada estrella en el espacio sideral Todo lo hago por mi relación espiritual Todo es por el flow rural Yo puedo volar Puedo traerte del cielo sin adherar Ver cada estrella en el espacio sideral Todo lo hago por mi relación espiritual Todo es por el flow rural K&B Oye todo lo puedo en Cristo que me da El flow rural Eso es así Yo Van G Anti-Society Music Por siempre la verdad Forever true Apasionado Uh-huh, uh-huh 4XL 5XL 5XL 3XL 5XL 5XL 5XM 6XL 7XL